Estamos de regreso en 24 horas edición domingo y la noticia nos lleva en vivo hasta el distrito de Los Olivos. Delincuentes allí lanzaron una granada de guerra contra un centro de convenciones. Nuestra compañera Melisa Rodríguez nos amplía esta información. Melisa, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes compañeros, nos encontramos muy cerca del cruce de la avenida Carlos Izaguirre con Universitaria en el frontis de este centro de convenciones y restaurante Pachas, que ha sido víctima de criminales que han llegado a dejar una granada en este lugar, un explosivo que detonó y eran dos sujetos, dos motorizados que iban a bordo de este vehículo, una moto precisamente, llegan hasta este lugar y justamente aquí dejan el explosivo. En las cámaras de seguridad que podemos visualizar en estos momentos se puede ver cómo detona la granada, y ha generado incluso un detalle aquí, ha afectado parte del concreto de este pavimento, de esta zona de la acera. No había personal en ese momento, en este local, pero miren cómo han quedado los vidrios rotos. A este local, al centro de convenciones para hablar con la propietaria, vamos a mantener su identidad en reserva, porque claro, están asustados. Un explosivo, una granada, les dejan a ustedes, pero manifiestan, muy buenas tardes, estamos en vivo, manifiestan que no tuvieron algún aviso, alguna nota extorsiva previa. No, bueno, no nos han mandado ningún tipo de mensaje, ni llamadas, ni nada, ¿no? Por eso estamos sorprendidos, porque han atentado contra el local, pues, ¿no? Ahora, ¿ustedes vieron movimientos extraños, señora, días antes? ¿De repente alguien que pasaba, miraba el local, ingresó alguien extraño? Bueno, solamente una persona que entró el mismo día, que era una persona mayor, como de 70 años, que me estaba haciendo algunas preguntas, que ya a mí me parecía algo incoherente. ¿Cuánto se ha perdido, digamos? Algo de 12.000 soles, por el momento, entre las mamparas, 12.000 soles, y bueno, todavía no sacamos lo que es el tema de la puerta, ni el costo, ¿no? Bueno, compañeros, repetimos la información, aquí ha estallado una granada en el frontis, este local de convenciones, centro de convenciones y restaurante en San Martín de Porres. Las diligencias van a continuar, el caso lo tiene como tal ya la comisaría de Sol de Oro, y bueno, con esa información volvemos a estudios. Bien, tenemos una...